El lanzamiento de Innistrad Crimson Vow nos ha dado una mirada íntima a la opulencia y el exceso de los vampiros de Innistrad, en especial de la familia Voldaren. Para los que no somos tan opulentos como Olivia, hoy vamos a explorar algunas cartas comunes e infrecuentes de Innistrad Crimson Vow que pueden mejorar mucho nuestros mazos de Commander. Todas las cartas que presentaré aquí tienen un precio menor a 20 centavos de dólar al momento de publicación. Me gustaría comenzar con un conjuro rojo que nos permite descartar y robar cartas. Esta carta podría ser mucho mejor si fuera instantánea o si costara un mana menos, pero es lo suficientemente buena como para encontrar un hogar en mazos de tipo Malfregor que buscan tener una mano vacía, en un mazo de ruedas que busca robar y descartar, o en un mazo de demencia, y también si estamos intentando llenar nuestro cementerio. No es la carta más poderosa de su tipo, pero por tan solo 5 centavos, ¿por qué no probarla? Durante el proceso de investigación de este video, encontré dos encantamientos que me llamaron mucho la atención. El primero, Gracia Radiante, es la única carta blanca en mi listado y tiene un costo de tan solo un maná. Inicialmente esta carta le da más 1 más 0 y vigilancia a una criatura, pero al ir al cementerio vuelve transformado en ataduras radiantes, el cual hace que las criaturas de un oponente objetivo entren al juego de giradas. Este encantamiento me gusta por dos razones. Primero, nuestros oponentes deberán ser cautelosos al destruir a nuestra criatura, ya que el costo puede ser convertirse en el blanco de ataduras radiantes. Y además, puede ser una carta muy política. Creo que es una carta que encontrará un hogar en mazos que incluyan a Talia, Obidencia Ciega y probablemente en mazos de control a Zorio o Jeskai. El próximo encantamiento que me gustó mucho es Abrazo de la Naturaleza. Es cierto que en verde tenemos varios encantamientos que por un costo de 3 tienen un efecto de producir maná adicional en una tierra básica. Incluso hay encantamientos que son mejores como Territorio Fértil, porque tienen un costo más bajo. Y también hay mejores herramientas para darle más 2 más 2 a una criatura. Lo que hace que Abrazo de la Naturaleza valga la pena es que nos permite elegir entre las dos opciones. Creo que nunca debemos subestimar una carta flexible. Considero que esta carta puede ser una adición valiosa a mazos de encantadoras, y la veo funcionando muy bien, especialmente en un mazo de Estrid o Tubasa. Innistrad es un plano donde los muertos rara vez descansan en paz, y aunque esta expansión se ha centrado mucho en vampiros y espíritus, también nos ha brindado unos excelentes zombies. Veamos algunas opciones. El necrófago Absorbementes es un zombie 2-2x2 que puede aprovechar a una criatura cuando entra al campo de batalla. Cuando lo hace, cada oponente exilia una carta de su mano. Como ya he señalado muchas veces, en negro y especialmente jugando zombies, sacrificar una criatura es más una ventaja que un costo. Además el necrófago puede sacrificarse a sí mismo, así que ni siquiera necesitamos tener otra criatura en juego. Con el potencial de exiliar 3 cartas por 2 de maná, este zombie es muy efectivo, y si podemos repetir su efecto varias veces, creo que puede ser una excelente pieza para mantener control del juego. Combinado con un pacto de Erebos, fácilmente puede dejar a nuestros oponentes completamente vulnerables. Si ves a tu oponente jugando a esta criatura, ten cuidado porque definitivamente puede arruinar tus planes. Otra carta de esta expansión que nos puede ayudar mucho en estrategias de sacrificio y reanimación es Malicia Resiliente. Esta es una carta que le veo mucho potencial si buscamos activar efectos dentro del campo de batalla o activaciones que requieren un sacrificio. El próximo zombie que me gusta es Sepultador de Selhoff. De entrada voy a decir que es obvio que hay otras cartas con efectos similares que simplemente son mejores, pero la ventaja del Sepultador es que es un zombie, y eso le da acceso a todas las energías tribales de los zombies. Creo que si estamos jugando efectos de reanimación, nos puede ayudar a poner criaturas en el cementerio. Y también tenemos estrategias de descarte con zombies, con cartas como el Acaparador de Huesos o Infestación de Zombies. Y por último, tengo un zombie que me gusta muchísimo, es realmente excelente. El Mayordomo Muerto Viviente es un 1-2 por 2 que muele 3 cartas al entrar al campo de batalla. Esta habilidad es exactamente la misma que la Proveedora del Suturador, que es una de las cartas más cotizadas para Commander. El Mayordomo cuesta 1 más de maná que la Proveedora del Suturador, pero también tiene una habilidad adicional, que es que cuando muere podemos elegir exiliarlo, y si lo hacemos podemos regresar una carta de criatura del cementerio a nuestra mano. Es un efecto similar al de Robacuerpos, que es otra carta muy buena en Commander, y la primera vez que vi al Mayordomo no me impresionó tanto porque pensé que era obligatorio exiliarlo al morir. Pero dado que es opcional, podemos recurrirlo y hacer su efecto varias veces, y luego exiliarlo cuando sea conveniente. Esta es una herramienta que no debes dejar pasar. Y hablando de poner cartas en el cementerio, ¿qué tal si vemos cartas que nos facilita llenar el cementerio para luego tener acceso a esas cartas? Pensamientos Dispersos es un instantáneo con un costo de 4 que nos permite ver 4 cartas de la parte superior de nuestra biblioteca, poner una en nuestra mano y las demás en el cementerio. Esta carta me parece muy útil, de hecho me recuerda un poco a realidad o ficción. No es tan buena como realidad o ficción, pero definitivamente es buena. El secreto aquí es que todo lo que se va al cementerio no lo estamos perdiendo, lo estamos poniendo en el cementerio para jugarlo más tarde. También hay criaturas que nos pueden ayudar a llenar nuestro cementerio, como la araña de crianza vil. Primero que nada, es una 2x3x2 de maná con alcance, y ya por eso es una bloqueadora bastante eficiente. Pero además, al principio de cada turno, nos permite moler una carta. Creo que esta es una araña que es una joya para jugadores de Muldroza, pero yo personalmente la estaré jugando en mi comandante favorita, Sidisi. Si estamos jugando en colores Zultai, también podemos acompañarla de una araña que casi parece su hermana, la tejedora de Nyx. Ambas muelen cartas y ambas tienen sinergias de cementerio. Y entre las cartas nuevas, también podemos incluir Infestación Persistente para aprovechar y crear fichas de insecto. Ahora llegó el momento de ver mis 5 cartas favoritas de presupuesto de Innistrad Crimson Vow. Entonces, primero que nada, tenemos C de Descubrimientos. Una carta fenomenal que nos permite robar 3 cartas y luego descartar 2. A menos que descartemos una tierra. Hemos visto este diseño antes con C de Significado y C de Conocimiento y ambas son muy buenas cartas. 2 cartas por 3 de maná a velocidad instantáneo siempre es un buen negocio. El secreto aquí es asegurarnos que descartar esa tierra no va a ser una desventaja y por eso vamos a tener una carta como Forjamundos o Excavadora de Ramunap para acompañarnos. Creo que esta es una carta que nos quedaría de perlas en un mazo del fango supremo. Luego tenemos Mente Errante. Esta es una criatura 2-1 vuela por 1 azul-rojo. Esto no es nada espectacular, pero esta es la situación. Cuando la Mente Errante entra al campo de batalla, miramos las primeras 6 cartas de nuestra biblioteca y podemos mostrar una que no sea tierra ni criatura y ponerla en nuestra mano. El resto van al fondo de la biblioteca. Creo que si la comparamos con otras cartas similares, podemos ver realmente cómo es excelente Mente Errante. Por ejemplo, el oráculo de portal marino tiene el mismo costo, no vuela y cuando entra en juego solamente nos deja ver 2 cartas. El presagio de bolas nos deja ver 3 cartas y nos limita a conjuros instantáneos. Entonces poder ver 6 cartas es realmente espectacular. Especialmente porque estamos en azul donde podemos jugar Reflejo Místico. Imaginemos qué pasa si jugamos una Mente Errante y luego un Reflejo Místico y lo seguimos con un Maestro de las Olas. De repente tenemos 4 o 5 de estos y fácilmente estamos viendo el 30, 40 o 50% de nuestro mazo. Tenemos también los efectos que nos permiten exiliar y regresar criaturas al campo de batalla y hay varias maneras de hacer eso de manera casi ilimitada, así que efectivamente esta carta puede ser casi un tutor. Luego tengo dos artefactos que me gustan muchísimo. Primero que nada, una piedra de maná llamada Herencia Honrada. Y yo sé que alguien ahí enojado me está diciendo que las piedras de maná para ser buenas tienen que costar 2 o menos, pero voy a argumentar que esta es una carta que realmente vale la pena, porque esa segunda habilidad, pagar 2 y exiliar una carta objetivo de un cementerio, es muy útil. Esto puede intervenir con muchas estrategias, así que creo que esta es una piedra de maná que cuesta 3 de maná que debemos considerar. Y la segunda, más control de cementerio, Farol de los Perdidos. Cuando entra al campo de batalla nos permite exiliar una carta objetivo de un cementerio y luego si pagamos 1 y la giramos y lo exiliamos, también podemos exiliar todos los cementerios y luego robamos una carta. Esto me recuerda un poco a la tumba de Tormod, creo que en ocasiones puede ser mejor, aunque la tumba de Tormod por supuesto tiene un costo de 0. Luego tenemos este encantamiento por el cual estoy realmente entusiasmado. Sepelio es un encantamiento por 3 y un verde que siempre que un humano que controlamos muere, robamos una carta. Además, siempre que una criatura con un contador más 1 más 1 muera, ganamos 2 vidas. La verdad es que esta segunda habilidad solamente es la cereza sobre el helado, porque el primer efecto es el que es realmente espectacular. Crear fichas de humanos es sumamente fácil, son muy abundantes y una cosa que me gusta de Sepelio es que podemos utilizar su habilidad en el turno que entra. Creo que esta es una carta que va a quedar fenomenal en mazos de Catilda o en mazos de Torrens. Y si tenemos algo como Cruzada de los Cátaros, podemos ganar muchísimas vidas. Y por último está mi común favorita de este set, que es el Exhalafuegos de Kessig. Siempre que jugamos un hechizo que no sea de criatura, el Exhalafuegos de Kessig le hace un punto de daño a cada oponente. Ni siquiera voy a mencionar que esto se vuelve un combo infinito con el combo famoso de Cetro Isocromo y Alteración Radical. Este es un combo que ya todos hemos visto hasta el cansancio, todos hemos ganado con este combo, todos hemos perdido contra este combo. Creo que hay maneras más interesantes de explorar esta carta. Por supuesto esta es una carta que va a encontrar hogar en muchos mazos de Vayran. Yo personalmente lo voy a jugar en mi mazo de Crark. Tengo un mazo de Crark y Elgeth que me gusta muchísimo. Y creo que en muchos mazos rojos será una pieza excelente para quienes gustan ganar con brecha del inframundo. Y ya que vamos a estar jugando el Exhalafuego de Kessig, lo podemos acompañar con una de mis nuevas criaturas favoritas. La Prodigio Armónica, esta es una criatura de Horizontes de Moderno 2, que duplica las activaciones de los chamanes. Cada vez que jugamos un conjuro o un instantáneo, estamos haciendo 2 puntos de daño. Si estamos en mono rojo, también podemos incluir a Torbran. Y ahora cada vez que jugamos un conjuro de instantáneo, estamos haciendo 6 puntos de daño. Creo que con esto será muy fácil ganar muchos juegos en rojo. Me encanta esta combinación, es barata, es fácil de jugar y está accesible para todos. Así que estas son mis sugerencias para Innistad Crimson Vow. Si tú tienes más sugerencias, por favor, compártelas en los comentarios. Y no olvides que puedes suscribirte al canal, esto me apoya muchísimo. Déjame un like, déjame un comentario y también puedes unirte a nuestra comunidad de Discord. Somos una comunidad cada vez más grande. Estamos organizando juegos en Spell Table, estamos haciendo muchos amigos ahí. Y tenemos grandes, grandes planes para el 2022. Así que te invito a ser parte de esto. Y recuerda que me puedes seguir en Instagram para ver más contenido como Tío Pablo MTG. Como siempre, yo soy tu tío Pablo, te acepto tal y como sos. Y lo que quiero es jugar Magic con vos. Nos vemos luego. Gracias.